La balonación no puede ser otra que muy positiva, ¿no? Conseguir una victoria después de seis derrotas consecutivas y con tantos problemas que estamos teniendo, con tantas situaciones que se escapan un poco a nuestro control, la verdad es que es para estar muy contento, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un trabajo increíble en la segunda parte, que ha creído siempre en todo momento que podíamos conseguir la victoria y no puedo más que felicitarlo a los chicos y, por supuesto, dedicarse a toda la afición que hoy además en redes sociales han estado apoyando en todo momento, sabían de la importancia del partido y la verdad que muy satisfecho de una victoria así porque era un rival muy duro. Unos últimos segundos de infarto, ¿no? Sí, sí, creo que mi corazón está bien, aunque ha habido algún momento que parecía que se iba a salir, ¿no? Bueno, Devin está para esos momentos, ¿no? Es cierto que en algunos momentos se nos descontrola, pero él es un jugador que en ese momento está y hemos conseguido que tuviese la bola de él, que era importante en la última jugada y ya ha demostrado el porqué está aquí. Más que cuestión de imagen, lo vital era ganar, ¿no? Era el momento, la hora de la verdad, ¿no? Sí, porque al final todos los entrenadores somos muy filosóficos y nos gusta ganar de una determinada manera y lo intentamos y siempre trabajamos mucho para conseguirlo, pero ya había que ganar de cualquier manera. No es una frase hecha de peligro, es la realidad y lo hemos conseguido y esta victoria tiene mucho más peso de lo que parece y los jugadores por fin hoy se han soltado y se han expresado cuando acaba el partido, creo que se ha visto toda la tensión que tenía acumulada ahí en el centro y ahora en el vestuario, pues la verdad es que, bueno, indescriptible, ¿no? Porque para mí, cuando gano, para mí es uno de los grandes momentos de mi vida. Se llega mejor así a la segunda fase, ¿no? Sí, hay que pensar en el siguiente partido, lógicamente, pero sí, es verdad que dije que hoy empezaba la segunda fase y así es, pero lo que quiero es que hoy empiece un nuevo Cáceres, ¿no? Un nuevo Cáceres más alegre, un Cáceres que no tenga tanto miedo a cometer error, que no hagas la cabeza y que se dé cuenta de que tiene miembros para conseguir el objetivo que se ha marcado, ¿no? Pues no se uno es al grupo, el nuevo jugador, ¿y qué es lo que puede aportar? Pues he visto que se ha vuelto a ser esignado, por favor que venga mañana, ¿no? No, 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 son todos temas de papeles, son todos temas burocráticos, se está trabajando muchísimo, se está intentando por todos los medios y la verdad es que me gustaría decir de cuándo viene, pero no lo sabes. Para el domingo difícil entonces, entiendo. Entiendo que es difícil, entiendo que es difícil. Yo la verdad es que decir que me he centrado muy mucho en este partido, ya una vez que salió la noticia nosotros, bueno, hemos seguido trabajando, le hemos mandado toda la información que queríamos al Cinco para que llegue lo mejor preparado tácticamente y nosotros estábamos focalizados en este partido que nos iba a la vida en ello.